Hola, alabado sea Dios, buenos días, buenos días, aleluya, Jesús es el rey, amén, rey de reyes, aleluya, pueden tomar asiento, gracias por su calurosa bienvenida, es mi privilegio y honor, ser amigo y hermano en Cristo con Rick, ir a Oprah con él fue absolutamente increíble, Jesús fue mencionado por Rick en muchas ocasiones pero ellos lo cortaron porque es una bomba y pero la forma en que Dios me permitió hablar ellos no pudieron cortarlo y nosotros solo quiero decirles que ha sido un placer pararnos en la primera fila del ejército de Dios con Rick en esta ocasión y confesar abiertamente que Jesús es Señor es muy divertido, soy alegre de estar de regreso aquí en Saros, gracias por su bienvenida, me gustaría de hecho iniciar esta mañana con un corto video si ustedes les gustan ver a la pantalla, muchas gracias. Yo nací en Melbourne, Australia en 1982 y mis padres no tenían idea que yo habría de nacer sin brazos o piernas, yo era la única persona que habían visto sin extremidades. mi fe en Jesucristo fue sellada luego de siete años de preguntarme por qué Señor, por qué nací así, él me respondió claramente a través de Juan capítulo 9 y le entregué mi vida a Jesús a los 15 años luego de leer acerca de que él se acercó a un hombre que nació ciego y yo dije esto se ve bueno, esto parece interesante y nadie sabía por qué nació así y yo dije perfecto, así que lo leí y en el versículo 3 del capítulo 9 Jesús dijo esto ocurrió para que la gloria de Dios se revele a través de él y yo dije wow Dios si tú tenías un plan para ese hombre ciego también tienes un plan para mí y ese fue el comienzo de mi relación personal con Jesús. los grupos juveniles comenzaron a llamarme, las iglesias comenzaron a llamarme, las oportunidades comenzaron a abrirse por todas partes para que compartiera mi testimonio, una vez estuve hablando frente a 300 estudiantes de la escuela secundaria y a los tres minutos la mitad de ellos estaba llorando, una chica que estaba allí comenzó a llorar, ella alzó la mano y dijo lamento mucho interrumpir pero puedo acercarme y darte un abrazo en frente de todos se acercó y me abrazó llorando en mi hombro y me susurraba al oído nadie me ha dicho nunca que me ama, nadie me ha dicho que soy hermosa de la forma en que soy, no puedo creerlo eso cambió mi vida, allí fue cuando supe que fui llamado para ser un evangelista a las naciones. No sé cuánto puede hacer con tus piezas pierdes hasta que te da a Dios los pies pierdes. Y quiero que te vayas a ver cuando te bajas, la gracia de Dios es una visión, la mano de Dios va a venir y te levantar. ¡Vamos a la mano, venga, 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 venga. Por la gracia de Dios hemos visto a medio millón de almas decirle que sí a Jesús y conectarse en una iglesia local. Por alocado que suene, nuestra meta en Life Without Limbs Ministries es la de predicarle a cada alma en el planeta, 7 billones de personas. Creemos que esta meta es posible, ya que el Espíritu Santo está levantando un ejército y enviando a personas leales para enviarnos a cumplir esta misión. Alabado sea Dios. Mi vida a veces pareciera que fuera algo contagioso, amigos. El título del sermón de esta semana es permanezcan firmes y luego corran. Todos digan corran. Saben, me encantan los inicios de las carreras. Suena bang y luego todos a correr. Quisiera mostrarles lo bien que corro, pero... Mi pequeño hijo de 15 meses ya corre más rápido que yo. Él es tan hermoso, Kyoshi. Y mi esposa Canel. Les envían saludos y abrazos. Y hemos sido bendecidos de ver cómo Dios ha abierto puertas para el ministerio Life Without Limbs de muchas formas diferentes. Acabamos de lanzar una aplicación para smartphones y podrás escucharme en un programa radial de dos minutos que está en 600 estaciones. Así que échenle un vistazo. Y Dios abrió puertas el año pasado para que yo pudiera predicar en 26 países, reunirme con siete presidentes, hablar en cinco congresos. Y la reunión más larga que tuve con un presidente fue de alrededor de una hora. Tras puertas cerradas con su familia, eso ocurrió en dos ocasiones. Y la reunión más corta que tuve con un presidente fue de solamente dos minutos. Pero Dios tenía un plan para esos dos minutos. Nueve días más tarde le pidieron al presidente tomar una decisión sobre qué es lo que haría. Se habría de abrir diferentes escenarios para que las mujeres aborten a sus hijos si tienen una discapacidad. Y él de hecho dijo que Ecuador estaría bastante bien con un par de personas como Nick Vujicic. Así que ya no habrían de legalizarlo. ¿No es eso increíble? Así que somos muy bendecidos y estamos muy agradecidos. Y 12 de los 26 países nos pusieron en televisión en vivo en algunos de los canales principales, gratis, sin cortes comerciales. Así que 400 millones de personas escucharon claramente el evangelio de Jesús. Jesús como Señor. Eso es algo sorprendente. 400 millones de personas. Estamos emocionados. Y sé que algunos de ustedes nos apoyan con sus oraciones y les agradecemos por su apoyo. Verdaderamente lo necesitamos. Muchas gracias. Así que el día de hoy espero que este mensaje los anime. Y estoy seguro de que algunos ya me han escuchado hablar antes. Pero podría preguntar ¿quién no me había escuchado predicar antes cara a cara? Pueden bajar su mano. Veo a muchos de ustedes. Yo provengo de Australia. La forma de hablar australiano es que solo paralizas la lengua. Y estoy perdiendo mi acento. Pero una cosa que he ganado en mi vida es que necesito más de Jesús en mi vida. Nunca llegas a un lugar en tu caminar con Jesús donde hayas tenido suficiente de Él. Tener ese sentimiento es algo peligroso. Y algunas veces se nos olvida que incluso como creyentes, algunas veces olvidamos que estamos corriendo la verdadera carrera. Estaremos hablando sobre estar firmes y luego corran. Y la razón por la que lo he titulado estén firmes es porque estamos celebrando nuestro lanzamiento de mi libro más reciente especialmente para adolescentes. Acerca de estar firmes contra la intimidación. El bullying es un epidemia en todo el mundo. Y necesitamos regresar a nuestros verdaderos valores como seres humanos sabiendo que somos hijos de Dios. Para que estemos firmes contra las mentiras. Y para caminar y correr con Jesús. Amén. Estamos muy emocionados. Y tenemos recursos en el patio. Esos son mis cortes comerciales. Primera de Corintios, capítulo 9. Es lo que vamos a leer. Del verso 24 al 27. Estoy muy emocionado por Saddleback Los Ángeles. ¡Wow! Esto es algo genial. Creo que este es el tercero, el cuarto, fin de semana. Y sé que Jeremy está allí. Y es maravilloso conectarme con ustedes. Y Dios los bendiga. Dios los bendiga, iglesia. Y amo a Ricky y a todo el equipo. Así que estoy muy emocionado de que él me pidiera volver. Y él y yo sabemos que esto es solo el inicio. Yo soy su medio hermano, ¿ven? Medio hermano. Cuando lleguen a conocerme bien, a mí me encanta, ¿saben? Jugar algunas veces con la gente. Y ya que el 80% de ustedes no me había visto, tengo que contarles esta historia. Una vez estaba en mi automóvil y la persona en el auto de al lado no podía ver nada más que mi cabeza. Así que hice esto. Y ella estaba. Pensaba que mi cabeza dio un giro de 360 grados. Permítanme abrir con esto. Dios no necesita darme brazos y piernas. ¿O sí? No. ¿Promete que me dará brazos y piernas en el cielo? Sí. ¿Le importa al diablo si tengo o no brazos y piernas? No. Todo lo que quiere es que el gozo me sea quitado y mi enfoque esté distraído. Y hay tantas cosas en esta vida que hacen que nos distraigamos. Y hacemos todas estas cosas. Giramos todos estos platos al mismo tiempo. Que ni siquiera escuchamos los siguientes pasos en esa carrera que Dios tiene para nosotros. Y a veces nos perdemos cosas. A veces cuestionamos cosas. A veces no estamos buscando la voluntad perfecta de Dios en cada etapa de nuestras vidas. La gente que no conoce a Jesucristo y viven sus vidas, saben, siento pena por ellos. Porque ellos piensan que existen por el simple hecho de existir. Y 90 años para mí no es suficiente. Yo quiero vivir por billones y billones y billones de años. La forma en que Dios nos creó. En nuestra alma y en nuestro espíritu sabemos que hay algo más que solamente 90 años. Sabemos que tiene que haber un propósito. Pero para que podamos vivir conforme a ese propósito, primero tenemos que buscarlo. Y para poder buscarlo tienes que empezar a creer en algo que aún no has visto. Eso es fe. La fe es tener certeza completa en el corazón. Y algunas veces el miedo va a discapacitarte. El miedo. La verdad es que no necesitas brazos y piernas en tu vida. Pero necesitas paz. Necesitas propósito. Y algunas personas están tan incapacitadas por el miedo que nunca empiezan a correr. Y Dios dice, ve. Ve y no peques más. Ve. Y dile al mundo que Jesús vive. Ve. Ve por todo lo que tengo para ti. Ve a los lugares que voy a enviarte. Ve. Quiero que vayas. Si estás dispuesto a ir, entonces verás que Dios es capaz. No se trata de mí. No se trata de mi habilidad. No se trata de nada de eso. Se trata de Jesús. No se trata de lo que tienes o de lo que no tienes o deseas tener o deseas no haber tenido. Todo se trata de Jesús. No importa donde estés en tu vida. Ahora mismo. Si le pides a Dios que perdone tu pecado y te arrepientes de tu pecado. Dios vendrá a tu vida. Perdonará tu pecado. Recibirá su vida, sus bendiciones, su vida eterna y su vida. Recibirá su plan para tu vida. No mi plan. Yo no quiero mi plan. Algunas veces debemos ver más allá de nosotros y darnos cuenta de que Dios en realidad tiene un mejor plan. Yo le sugiero un plan a Dios y algunas veces Él ni siquiera dice nada. Pero debemos entender que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que los nuestros. Y mostré ese video para hacer un resumen de mi testimonio. Y quiero que sepas en tu vida. Yo no sé lo que estás atravesando, pero Dios lo sabe. Y para aquellos de ustedes que todavía no creen en Jesús, tal vez crees que puedes ir libremente al cielo. La Biblia dice que eso no es verdad. La Biblia dice que hay una sola cura para la muerte y esa es la resurrección. Nadie más resucitó de entre los muertos. No solamente se resucitó a sí mismo de entre los muertos, Jesús como Señor. Dios hecho carne, sino que también resucitó a otros. Eso es maravilloso. Y si yo creo que estoy siguiendo y que estoy en el poder de la persona que dijo que era Dios, que era perfecto, quien murió por mis pecados y se levantó de la tumba y dijo que si yo creo en Él, Él también me resucitaría. Oigan, oigan, brazos y piernas o no, por 90 años comparados con la eternidad, voy a correr la carrera que Dios tiene para mí con o sin brazos y piernas, con o sin cáncer, con o sin lo que quieras decir al final de eso. Si tengo a Jesús, tengo todo lo que necesito. Ahora, significa eso que no tengo un par de zapatos en mi armario solo en caso de que Él me diga que sí. No, claro que los tengo. Solo por si acaso, ¿está bien? Quiero estar listo. Pero donde necesitamos sanidad primero es en el interior, hasta escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Cuando escuchas que el teléfono está sonando, lo levantas. ¿Está bien? Algunas veces cuando estás marcando al cielo y pareciera que Él no contesta, no le cuelgues a Dios. Él está escuchando. Yo le cuelgo a Dios porque no entiendo su plan. Dios me dice, a través de mis padres, Nick, Dios tiene un plan para tu vida. Jeremías 29, 11, tengo un plan de esperanza para el futuro. Y yo digo, no, no hay ninguna carrera como esa. No existe el cielo, no existe Dios. Mira todo el dolor en el mundo. Si Dios ama al mundo, entonces, ¿por qué permite que ocurra tanto dolor? Más adelante te das cuenta que en la Biblia, Dios no nos da el dolor. Pero todo lo que el enemigo intenta utilizar, Dios lo usa para el bien. Yo no puedo hacer nada con mis piezas rotas. Pero no hay nada que Dios no pueda hacer. Yo he visto el dolor. He visto milagros. Sí, he visto a los ciegos ver, a los sordos escuchar. De hecho, el primer milagro que yo vi, fue cuando yo tenía 19 años en Sudáfrica. Empecé siendo un evangelista hace 12 años. Y vino una mujer que le entregó su vida a Jesús. Y luego fuimos a la parte trasera y oramos por su espalda. Porque su espalda estuvo así durante 6 años. Tenía las piernas disparejas porque tuvo un accidente y los doctores no querían tocarla. Dijo, ¿orarías por mí? Yo dije, sí, claro. Así que algunas personas empezamos a orar. Allí estaban mi hermano y mi primo. Oramos por 10 segundos. Una oración muy sencilla. Se sana en el nombre de Jesús. Y lo repetimos un par de veces. En serio, en 10 segundos. Y nosotros, ¿qué, qué, qué? ¿Viste eso? Sí, sí, lo vi. Y yo... Cuando sea, ¡estoy listo! Fue algo real, amigos. Todavía no tengo brazos y piernas. Al final de la noche. Dios usará a los necios de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios puede usar a nombres sin brazos y piernas para que sea sus manos y pies. Para probar que no se trata de Nick. No se trata de su capacidad. No se trata de su fuerza y de cómo... De cómo habla en todo el mundo y utiliza sus manos como gestos del lenguaje corporal cuando se emociona. No se trata de mí. Se trata de Jesús. Yo no escribí mi historia. Jesús escribió mi historia. Él me conoció antes de que la tierra iniciara. No sé si opinas lo mismo, pero sí. Es bueno tener un empleo. Es bueno relacionarte, casarte y tener hijos. Es bueno tener esas cosas. Pero hasta que encuentres a Jesucristo como tu Señor y Salvador, siempre habrá algo que hará falta. No puedes confiar en ti porque tú vas a fallarte todas y cada una de las veces. Te lo aseguro. Lo necesito a Él. No tanto por esto, sino por mi corazón, por mi mente. Yo estaba escuchando el ánimo que recibía de mis padres, pero al mismo tiempo escuchaba las mentiras, las mentiras. Que decían, no eres suficientemente bueno Nick, ríndete. No, soy formidable y maravillosamente hecho según Salmos 139. Vamos Nick, deberías rendirte. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tenía 10 años de edad, no creía la verdad. Porque no estaba corriendo la carrera. No estaba en la carrera correcta. La carrera donde no se trata de obtener cosas en tu vida y hacer cosas y tener cosas. ¿Qué pasa luego de que te casas? ¿Crees que serás la persona más feliz del mundo? Primero tienes que hablar con algunas personas casadas. Amén. Ok, y luego de que te casas y amo a mi esposa, créanme. Pero si no eres feliz siendo soltero, sin Jesús, entonces no serás feliz casado. Amén. ¿Qué pasa luego de que te casas? Llegas al matrimonio, tienes hijos y luego qué? Tienes un trabajo y para que te promuevan tienes que trabajar duro. ¿Y luego qué? Tus hijos van a la escuela y luego qué? Tienes que enviarlos al colegio. Y entonces ya puedes comprarte el Mustang y sabes, empiezas a hacer lo tuyo y empiezas a tomar vacaciones. Sí, pero quiero que sepas algo. ¿Luego qué? Luego tus hijos se casan. Quiero que observes, quiero que lo escuches. ¿Y luego qué? Luego ellos tienen hijos. ¡Genial! ¿Y luego qué? Hay una carrera que correr, y algunas veces queremos correrla toda de una sola vez. Dios permite que ocurran cosas que no entendemos, pero te diré algo, si te aferras a Él, Él se aferrará a ti. Si confías en el Señor con todo tu corazón, incluso cuando no puedes caminar, Él te cargará. Por la gracia de Dios, Él me mantuvo aquí en la tierra. Incluso cuando intenté cometer suicidio a la edad de 10 años, el acoso en mi escuela me convenció de que yo era un error, que nunca lograría hacer nada. Vaya, qué mentira. Cuando te das cuenta de que es solo el diablo, dije, es solo el diablo, porque el diablo no es nada comparado con Jesús. Y cuando Jesús empieza a vivir en tu vida, te das cuenta y dices, oh, es solo el diablo. ¡Diablo, háblele al pie! ¡Y ponte debajo de mí! ¡Tú eres el taburete! ¿Para qué? ¡Para mis pies! Es por eso que Dios me dio un pie. Tengo dos dedos, amor y paz. Y le das la espalda a la mentira y miras a la verdad, y la verdad te hará libre. Puedes ser pobre en tu bolsillo, pobre en tu cuenta bancaria, pobre de diferentes formas, físicamente, pero rico en el interior. La carrera no se trata de ser perfectamente feliz y satisfecho aquí, porque no es eso para lo que estamos aquí. ¿En qué carrera has visto donde todos se preparan para la carrera y tienen una pose así? A mí no me sale bien, pero solo imaginen. Y hacen esto, y escuchan un bang, y todo el mundo sale, y uno hace, ¿y cómo te va? Sí, sí, bien, bien. Bonito clima ahora, ¿no? Sí, sí, sí. No es lo que hacen. Todo el mundo sale y bang, ¿sabes? Simplemente avanzas. Y eso es todo lo posible para correr la carrera, para llegar primero. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24, dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Es así de rápido que tienes que correr. ¿Algunas veces te tropiezas y te lastimas y sangras y te rompes el tobillo? Sí. Pero no se trata de llegar primero. Gracias a Dios por eso. No se trata de ser el primero en la carrera de justicia. Gracias a Dios por eso. No se trata de ser el primero en la carrera de generosidad. Gracias a Dios por eso. Al final de la carrera, Dios va a decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. Cuando ves, podemos tener una toma más grande de esta mesa aquí. Si esta, si el ancho de esta mesa representa el lapso de mi vida, desde aquí se ve hermoso, desde aquí hasta la Biblia. Ahora, imaginen, si nosotros de hecho dormimos ocho horas al día, ocho horas entre 24 horas, es un tercio en nuestra vida. De hecho, dormimos alrededor de un tercio de nuestra vida y tenemos esto. Y luego, en el trabajo, ¿no es así? Trabajamos alrededor de siete a ocho horas cada día, así que vamos a tomar aproximadamente otro tercio. Y luego, ¿sabes? El tiempo que tardas en prepararte, vas de compras, te entretienes un poco, ¿sabes? Solo, y ahora, ¡miren lo poco que me queda! ¡Miren! Ese es un largo, largo historial y solamente he estado viviendo. Desde aquí hasta allí están las decisiones que tomas y determinan el tipo de carrera que corres. Si corres hacia el dinero, dinero, sexo, alcohol, pornografía, fama, fortuna, lo que sea que este mundo pueda darte, no mires las cosas terrenales porque todas ellas van a desvanecerse. Mira esto. Así que corran todos para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Ahora, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. No necesito lo que el mundo puede darme. Yo quiero lo que Jesús quiere darme. Hace ocho años, conocí a un chico sin brazos ni piernas en California, igual que yo. Tenía veinticuatro años. La multitud lo estaba sosteniendo y yo lo vi, el pequeño Daniel, y le pedí a su padre que lo trajera al escenario y él tenía un pequeño pie, al igual que yo, al mismo lado. Era de verdad un mini-me, ¿cierto? Y él se sentó aquí y me miraba y yo lo veía a él y no podía decirle, dame esos cinco, así que le di estos dos. Y todos lloraron porque era un milagro, así que le dije a su mamá que cuando él fuera a la escuela, yo iría a hablar a su escuela. Bien, fue algo increíble. Mi mamá abrazó a su mamá y mi papá abrazó a su papá y lloraron. Si yo nací sin brazos ni piernas y le di mi vida a Jesucristo, corrí la carrera que él tenía para mí, pero solo al final, solo al final, llegar al cielo, digo, ¿hablas en serio? ¿Solo para eso? ¿Solo para ir al cielo? Ni siquiera sabes lo que es el cielo, así que no puedes decir solo para eso. Yo voy al cielo y vivo para siempre. No hay enfermedad, no hay muerte. Veo a Jesús, veo sus manos perforadas y sus pies y él murió por mí y estaremos allí por siempre y siempre y el diablo será echado con todas las protestades y poderes oscuros y entonces podremos vivir felices para siempre. Y además, un día, yo estaré en el cielo e imaginen a ese niño pequeño que ahora está en el cielo, ¿sí? En ese momento, aún está vivo, pero corriéndose a mí en el cielo con sus nuevas piernas, yo con mis nuevas piernas y nos abrazamos con nuestros nuevos brazos. Solo puedo imaginarme que estaremos llorando juntos y él me verá a los ojos y me dirá, Nick, gracias por ser mi hermano y ayudarme a creer que esto llamado cielo es real. Cuando no recibes un milagro, aún así puede ser un milagro. ¿Qué es lo que crees que prefiero? ¿Una persona más que viva para siempre o tener un poco más de dinero? ¿Dinero? ¿Qué te llevas contigo? Nada. Nada. Ni tu carro, ni tu jardín, ni tu nada. Solo tú, tu alma. Y el ánimo que has plantado a tu alrededor, esperemos que sean almas que vengan contigo. Solo puedo imaginar. Por favor, no vayan a esposarme por mi doctrina, pero me encanta esta ilustración. Imaginen que Dios me ve y me dice, bien hecho, siervo, bueno y fiel. Bienvenido a casa. Y luego ve sobre mi hombro y dice, ¿a quién trajiste? ¿Amén? Quiero correr esa carrera, la carrera que cuenta, la carrera importante. Y prefiero estar paralizado en los brazos de Jesús en esa carrera que ser el ganador del primer lugar o correr en cualquier otra carrera. Aleluya. Verso 26. Por eso, yo corro a cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Eso es algo bueno. Él dice, yo corro la carrera y corro a cada paso con propósito. ¡Propósito! Cuán incierto he sido en las últimas 24 horas viniendo a este enorme campus de Saddleback sabiendo dónde estaba la iglesia y aún así tengo el mapa. Y he estado antes aquí. Es un edificio difícil de encontrar en el campus. Tengo el mapa y aún así lo busco y me parece incierto. Me encanta estar en el lugar incómodo incierto que Dios tiene delante de mí pero aún así estoy seguro de que Él está conmigo. Estoy seguro de que Él va a guiarme, a cargarme, a estar conmigo y sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Esa es la carrera con propósito. La certeza de que seré resucitado de la tumba. La certeza que el poder de Dios está en mí y animaré a las personas a mi alrededor. ya sea que lo vea o no. No sólo como alguien que da golpes al aire. Como si estuvieras peleando por cosas, tratando de conseguir más y hacer más. Pareciera que estás en una carrera de ratas. No en la carrera de Dios. O tu carrera. O la carrera del orgullo. O de la riqueza. La carrera egoísta. La carrera de Dios. Luego cierra diciendo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Cuando yo te digo que Jesús es el Señor de mi vida y Jesús es mi amigo, Él no es sólo un conocido. Cuando te digo que quiero correr esa carrera, lo primero que debo hacer es someterme a la voluntad de Dios y su plan para mi vida. Y la mejor forma para conocer el mapa, me encanta como Rick dice esto, ¿quién mejor para decirte tu propósito que aquel que te creó? Amén. El 95% de las mañanas, mi esposa y yo nos despertamos con un café. El café no aparece mágicamente, nosotros hacemos el café. no necesitamos disciplina para hacer el café porque necesitamos el café con urgencia. ¿Alguien más hace lo mismo? Así que no necesitas ser tan disciplinado para hacer algo que realmente necesitas. ¿Está bien? Pero aún más allá de tener algo de cafeína en tu torrente sanguíneo, necesitas cubrirte con la sangre de Jesús ese día para que tu enfoque y cualquier paso que des en la carrera de tu vida ese día las próximas 24 horas esté bajo las alas del Todopoderoso. El 95% de las mañanas con mi esposa luego de tomar el café sacamos la Biblia para niños. ¿Por qué una Biblia para niños? Lo sé, soy un evangelista y predico de la Biblia, pero además leo una Biblia para niños. Es muy interesante, es sorprendente. mi esposa y yo leemos la Biblia para niños y la compramos porque, ¿sabes? Seríamos padres. Así que pensamos, vamos a adelantarnos. La estábamos leyendo y decíamos, ¿sabías eso? No, no lo sabía. ¿Será que lo inventaron? No lo sé, déjame revisar, así que abríamos la Biblia. Cariño, es verdad. Increíble, no lo sabía. Estamos, de hecho, a punto de terminar la Biblia completa en esa versión para niños y eran 400 páginas, no eran solamente tres, eran 400, ¿está bien? Y fue increíble leerla, pero ponte la armadura de Dios. Es casi como si cada día escucharas ese ¡Bam! la carrera de hoy. Señor, ayúdame hoy, ayúdame a tomar esas decisiones correctas, tus decisiones, Señor, ayúdame a ser paciente, ayúdame a ser amable, ayúdame, ayúdame, Señor, refíname un día a la vez, Señor, enséñame a orar, para orar por los demás, ayúdame a ser una luz para los demás, ayúdame, Señor, para ser un mejor esposo, ayúdame para ser una mejor esposa, porque si tú nunca le pides a Dios que te ayude a ser una luz más brillante, nunca vas a hacerlo. No es con fuerza, no es con poder, sino con el Espíritu de Dios. ¿Amén? Hay un propósito y hay una carrera que debemos correr. entre en la carrera correcta. Aleluya. Podemos tener algo de música de fondo. Yo toco piano, pero todavía no he calentado. Permítanme compartir con ustedes por qué la gente no viene a Jesús. La primera razón es porque si es un Dios tan bueno y tan amoroso, porque hay dolor en el mundo. Ya hablamos sobre eso. Dios puede darme brazos y piernas, pero no tiene que darme brazos y piernas, más que brazos y piernas. Necesito que mi alma sea restaurada. Necesito la vida eterna. Ya sea que lo creas o no, no cambia el hecho de que sea verdad. Dios tiene un plan para ti y esa es la verdad. Para que vivas en ella, tienes que encontrarla. Para encontrarla, tienes que empezar a buscarla y estamos escuchando de eso ahora, pidiéndole fe a Dios para creer que tu espíritu ha escuchado estas cosas. Responde. Él está llamando a tu teléfono. Solamente contesta. Él te ama. La otra cosa que evita que las personas vengan a Jesús es porque ellos no creen que Jesús los ama mucho. Lo sé. Es mi pregunta más grande. ¿Por qué me amas tanto? No lo entiendo. Ni siquiera yo mismo me amo. Algunas veces. A veces me odio y aún así me amas. A pesar de mi pecado, Jesús todavía me ama. Tu Padre Celestial te ama incondicionalmente. Cuando mi esposa estaba embarazada con Kiyoshi, yo puse mi pie en su barriga para sentirlo patear. Y lo sentí. Yo estaba tan conmovido. Miré a mi esposa directo a los ojos. Yo tenía lágrimas en mis ojos y le dije, cariño, lo amo. Nunca lo he visto. No lo he visto sonreír. Nunca he escuchado su risa. Él no se ganó mi amor en absoluto. Antes de que naciera, yo lo conocí. Y era mío. Dios te ama de esa forma. No, 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 Nick. Dios no me ama. Necesito ser una mejor persona ante Dios. Sabes, siento que soy indigno. ¿Quieres escuchar un milagro? Te diré uno. Año 2008, India, Mumbai. Fuimos a la zona roja, a las casas de prostitución, una cuadra completa, seis pisos de altura, con 150 casas de prostitución. Donde niñas de 10 años fueron secuestradas y forzadas a la prostitución por 700 dólares. Y una fracción de eso, un 10%, fue porque sus padres las vendieron. fuimos allí para hablar de Jesús. Fuimos a la cuarta casa, una mujer anciana sentada en el suelo. Parecía tener 144 años. Tal vez tenía 90 años. Estaba tan débil que no podía tener la boca cerrada y me estaba viendo así. Y a través de un traductor, yo le estaba hablando de Jesús. En la pared, había una pared completa con los dioses que ellos adoraban. Le hablé sobre Jesús los primeros dos, tres minutos. Y otra mujer entró, estaba muy enojada. Y dijo, ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿De qué están hablando? Así. Y le dije, soy Nick y estoy hablando acerca de Jesús. Dijo, deja de hablar sobre tu Dios. Yo no quiero escuchar sobre esto. Muéstrame si tu Dios es verdadero. Deja de hablar. Muéstrame. Haz que mi hermana camine. Le dije, ¿De qué hablas? Dijo, esa mujer es mi hermana y no se ha levantado de allí por cuatro años. Mira sus piernas. Eran solamente piel y hueso. Dijo, está paralizada. Tenemos que cargarla al baño todos los días. Mírala. En las últimas dos semanas ha perdido toda su fuerza. Está a punto de morir. Mírala. Muéstrame que tu Dios es verdadero. Y yo le dije, Dios, ella no me está poniendo en compromiso a mí. En verdad te está poniendo en compromiso a ti. Solamente quiero que eso quede claro. ¿Está bien? Oramos. Por un par de minutos, mis amigos la levantaron, uno a cada lado, tratando de levantarla. Ella trataba de poner los pies sobre el suelo e intentaba estirarlos, pero tenía un gran dolor. Podías verlo de las expresiones de su rostro. Cuando trataba de poner el pie derecho, ¡ah! Eso es lo que hacía. No podía caminar. La sentaron en la silla y volteó a ver a su hermana, quien todavía estaba enojada. Y dije, Dios, tenemos que orar más. Así que oramos. Empezamos a hacerle masaje en las piernas. Su grupo estaba orando por ella. Y su rostro, su rostro pasó de estar así a esto. Estoy lista. Dijimos, ¿qué? Dijo, estoy lista. Y yo pensé, no, 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 tenemos que orar todavía un poco más. Eso demuestra la pequeña semilla de fe que yo tenía. No necesitas mucha fe con el Dios viviente. ¡Aleluya! Puedes tener océanos de fe, pero si le oras a un Dios muerto, Él está muerto. Pero si oras a Jesús, Él está vivo. Y una pequeña semilla como la semilla de mostaza puede mover montañas. Mi poca fe. Oramos un poco más y le dije, ok, levántate y anda. Ella no necesitó ayuda de nadie, solo se preparó. Y nadie siquiera la tomó del brazo y así. Empezó a caminar, a ver hacia abajo. Su hermana estaba wow, yo estaba wow, todos estaban wow, y ella estaba wow, sí, y ella estaba caminando y ella estaba saltando. Yo estaba como, no rompas las piernas que Dios acaba de sanar, hermana. Su hermana se acercó a sus dioses y empezó a decir gracias, gracias, y yo le dije, wow, espera un momento, ¿acaso no orabas a tus dioses antes de que ella caminara? Y dijo, sí, le dije, ese no fue tu Dios, ese fue Jesús, tu Dios está muerto. Ahora este es el milagro. La mujer que fue sana no era simplemente una mujer anciana. Lo descubrí luego. Esta mujer fue la que inició toda la cuadra de casas de prostitución 45 años antes. Ella fue quien lo comenzó todo. Ella reclutó a los proxenetas, a las prostitutas y a los secuestradores. Ella hizo dinero del abuso a las mujeres y el tráfico humano. Y aún así, Dios la sanó. nada puede separarnos del increíble amor de Dios. Dime, ¿te has desviado? has corrido en la dirección correcta, pero tal vez has caído en un pozo de depresión, no te preocupes. Dios se extenderá a su mano como lo está haciendo ahora mismo. Él estará contigo y no te dejará estar allí más tiempo del que Él permita. Él sabe cuánto puede resistir tu corazón, Él está contigo. Tal vez no obtengamos todas las respuestas hasta llegar al cielo. Pero la respuesta a todas nuestras preguntas es que Jesús es el Señor y Él es fiel. La sangre de Jesús nunca te fallará. Aleluya. Hoy día, si tú admites que tu vida aún no está a cuentas con Jesucristo, hoy es el día para contestar la llamada y para prepararse para correr, para pararte firme y saber y saber que eres hermoso, eres hijo de Dios y Él te ama, Él estará contigo. Su gracia es suficiente que todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que lo aman, quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. Tú has sido llamado y ahora espero que contestes. Contesta la llamada, no porque creas que puedes tomar la llamada o soportar la carrera por tu cuenta. Es por eso que le damos a Dios toda la gloria, su gracia para escuchar la llamada y su gracia y misericordia para correr la carrera. Hoy día, quisiera pedirte que lo invites a tu vida. Vamos a orar. Siento en mi corazón, vamos a a tocar Sublime Gracia o algunos acordes de Sublime Gracia, eso sería genial. Aleluya. Señor, te agradecemos por tu gracia Sublime. Te agradecemos, Señor, porque tú eres Dios y tú sabes las cosas que cargamos con lo que estamos cargados. Oramos en el nombre de Jesús que tú nos consuelas, nos sanas, nos completas. Señor, oramos por milagros físicos a lo largo de todo este lugar, pero más que milagros físicos. Oramos, Señor, que nuestro corazón será restaurado en tus manos y que cuidas de nosotros hasta la eternidad. Dios, te damos alabanza por tu amor y por tu fidelidad. Dios, que puedas tocar a los creyentes, aquellos que ya tienen una relación contigo. y si hay alguien que se siente cansado y agobiado, consuélalo, sosténlo, refrescalo, danes la visión de lo que tú ves para ellos. Las llamadas que tú quieres que hagan, los abrazos que quieres que den, las personas que quieres que perdonemos, ayúdanos a ser la luz y tu amor. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce, oramos que este será el día de salvación, este será el día en que todo cambia. Oramos, Señor, para que si hay alguien aquí que quiere cambiar, que quiere que tú cambies su vida, que clame a ti el día de hoy. Todo el mundo con los ojos cerrados y la cabeza hacia abajo. Ahora, si sabes que no estabas caminando con Jesús y tú quieres caminar con Él ahora, quieres arrepentirte de tus pecados y ya no quieres pecar, quieres comenzar a correr la carrera que Dios tiene para ti, su plan, no tu plan. Levanta tu mano ahora mismo si puedes decir, Nick, quiero a Jesús en mi corazón, levántalo lo más alto que puedas. No estás caminando con Jesús, pero ahora quieres hacerlo, vamos, pon tu mano en alto, como 40 de ustedes. Levanta tu mano, vamos, todo el mundo con los ojos cerrados y la cabeza hacia abajo, pueden bajar su mano. Puedes repetir esta oración de querido Señor Jesús, ven a mi corazón. perdona mis pecados, lo lamento mucho. Gracias Jesús por morir en la cruz y por levantarte de la tumba. Gracias Dios, porque prometes que si creo en ti, también seré levantado. Señor, sana mi corazón, cámbiame, lléname con tu Espíritu Santo, tu paz, tu consuelo y tu gozo. Quiero conocerte más cada día de mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.